Estamos en el hogar del niño, bueno, obviamente por obvias razones estamos afuera para no comprometer a ningún pequeño de este lugar, pero bueno, queremos obviamente preguntarles cómo están en principio, cómo se sienten ustedes, cómo ven a los chicos, porque seguramente esto anímicamente, emocionalmente, de alguna forma les afecta, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Buen día a toda la comunidad. Raro hablar con esto, pero bueno, nos acostumbramos. Bueno, sí, estamos muy bien, gracias a Dios, todos sanitos, todos resguardados, que es lo más importante, por eso estamos haciendo la nota acá, porque no puede ingresar nadie a la institución, que no seamos los que venimos a diario. Y las cuidadoras, los chiquitos están muy bien, sin ningún resfrío, sin, bárbaro, gracias a Dios, y crucemos los dedos. Los chiquitos están aburridos, están cansados, ellos tenían una rutina de salida, que iban a la Diagonal, a la Plaza, a la Vereda, muchos ciudadanos lo habrán podido ver sentaditos acá afuera, lo extrañan y preguntan hasta cuándo, hasta cuándo. Pero bueno, son 26 chicos, los sobrellevamos, yo me contacté por radio, por el Facebook y pedí colaboración con revistas, con hojas, con cuentos, y hay un montón de cosas que la comunidad ha acercado, las librerías han acercado, así que están súper entretenidos, con cajas, creando máscaras, antifaces, bueno, la estamos pasando como podemos, dentro de todo, bien. Una familia muy grande, pero están bien, están bien contenidos, que es lo fundamental. Bueno, otra cosa que quisiéramos preguntarle es con respecto a, siempre, bueno, ustedes hacen, durante el año, muchas cosas para poder juntar fondos, para poder subsistir. Bueno, ahora, además de que algunos años anteriores, como el año pasado, fueron complicados económicamente hablando, pero pudieron sortearlos, este año le suma a todo eso la pandemia. Ahora, ¿cómo ustedes se sostienen? Porque sabemos que, lógicamente, las cenas, por ejemplo, están suspendidas. Bueno, mirá, ¿cómo se sostiene el hogar del niño? Nosotros somos una ONG sin fines de lucro. El dinero que recibimos son las becas de los chicos. Cada criatura que entra tiene una beca. Es mínimo el dinero que se recibe por cada chico. Ese dinero casi íntegramente va a sueldos. Así que, todo lo que nosotros hacíamos extra, era para recaudar fondos, para mantener el hogar, ya sea para pagar los impuestos, para pagar la comida, para pagar psicólogos, o todo lo que sea de educación y de salud. Bueno, todos los gastos que tiene como una casa gigante. Pensá que se nos cortó todo. Las cenas que hacíamos mensualmente no las podemos hacer. La gente que teníamos en el estacionamiento medido solidario no trabaja. Así que es dinero diariamente que no entra. No podemos estar en las cantinas cuando nos invitaban, o cuántos eventos que hacíamos. Nada, se cortó todo, nos agarró una especie de desesperación, lo hablamos con el intendente, lo hablamos entre nosotros con muchísimas reuniones, a ver cómo podíamos salir adelante sin tener que tocar fondo, digamos, ¿no? Bueno, una de las ideas que se nos ocurrió es esto. Mirá. Es hacer socios. Es toda persona de Salto o de los partidos vecinos, pueden acceder a ser socios. Es con una mínima cuota, ¿sí? Y a partir de 100 pesos pusimos como una base, pero uno puede donar lo que pudiera, de 100 pesos para arriba. Y es mensualmente. ¿Sabés cómo lo hicimos? Bueno, cada miembro de comisión va a tener un grupo de socios. Y somos nosotros personalmente los que nos encargamos de cobrar. Por eso tenemos que hacerlo muy prolijo, muy despacio, porque somos nosotros los que tenemos que estar en la calle, cobrando.